Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, me parece que ha sido un éxito el seminario y agradecer al ZUL por invitarme a participar, es un honor realmente, le deseo 50 años más de trabajo, trabajo fuerte, y bueno, estamos acá para sumar. Lo mío, yo acá soy orejano, no tengo ningún respaldo institucional para hablar, voy a hablar como productor, que tengo sí la característica que hace 20 años que estoy en este negocio de engorde de corderos, y bueno, la idea mía es contar nuestra realidad sin creer que sea la verdad de nada, simplemente es tratar de explicarles por qué durante 20 años seguimos adelante ininterrumpidamente con este negocio, que lo hacemos por plata, no por pasión de razas, esto no es Nacional Peñarol, esto es un negocio, y como tal lo encaramos en parte como productores y en parte como administradores, y rendimos cuentas, y esas cuentas nos avalen a seguir en el negocio y a crecer en el negocio. O sea que es medio paradójico, pero vamos a contraflecha con el país. En este encare que voy a presentar son dos empresas bien diferentes, 20 años ininterrumpidos, coinciden los 20 años con la tesis en producción de carnovina, que en su momento hice con el amigo Dios Sotelo, que está por ahí, que fue el único doce que saqué en mi vida, posiblemente gracias a Sotelo. Bueno, los primeros acordos que marcamos fueron los de la tesis, que era cordero de primavera, no era el pesado, y después seguimos siempre con el pesado. El objetivo de incluir el ovino en las empresas es analizarlo a nivel sistema empresarial, sistema de producción. El ovino como herramienta de optimización de recursos, el ovino como gestor de la gran diversidad que tenemos en las empresas, el ovino como aliado para darle estabilidad a los sistemas. Y acá empiezan las paradojas. Acá Apeo, que no es una institución, es una consultora independiente, como todos ustedes la conocen, del amigo Ignacio Bufa, analiza nuevas opciones y casualmente la que da más margen es el cordero. Entonces, acá yo voy a intentar contar un poco por qué considero que es un negocio que hay que bajarlo del Excel al campo. Porque en el Excel da eso. El problema del Excel, que es una herramienta fantástica, es que muchas veces nos olvidamos que del Excel al campo pasa muchísima cosa y hay gente por medio. Hay implementación de tecnologías, hay clima y hay desvíos. Y si esos desvíos no se tienen en cuenta, el Excel no repite lo que dice la planilla. Entonces, la idea mía, como hace 20 años que hacemos esto y convalidamos bastante la información de Ignacio Bufa de Apeo, mostrar un poquito cómo es que lo hemos encarado. Queremos que la oveja de a poco tiene que volver a donde estuvo, al pago. Yo, me preocupa esos agradecimientos que pasan del todo a nada, que tuvieron tres ovejas por hectárea y ahora no tienen ninguna, y que veo a los propietarios en julio comprando consumo carísimo en las ferias, porque no tienen ni para consumo. Yo digo, nosotros, voy a hablar de nosotros, porque somos varios en el equipo, pensamos que la oveja hay que ubicarle su lugar de una forma tal de que sume y que no compita. Entonces, sería la vuelta al pago, pero con otra mentalidad. En el caso nuestro, la pregunta que intentaré contestar, o explicar por qué lo seguimos haciendo, es por qué un negocio que es rentable, soy de los pocos que lo hacen y en mi grupo vaquería me dicen, precioso negocio tuyo, pero seguilo haciendo vos. Entonces, ese tipo de respuesta es la que quiero acá poner en evaluación. Caso 1. Este es el campo en Varela, Ruta 14. A 10 kilómetros de Varela, sobre la ruta, primer dato, sobre la ruta. Hablamos de 10 gatos ahí. Uso actual del suelo, un campo muy promovido, un campo de 131 de Conyat, precioso campo. Y manejado de punto de vista pastoril al mango. Porque los semilleros de otro blanco son la cabeza de rotación, y no hay nada mejor que una pared a 11 metros de otro blanco. Todos saben el fósforo que eso deja de herencia, el legado del fósforo y el nitrógeno. Atrás de los semilleros hacemos las praderas y ahí hacemos sin manada vacuna para vaquería del este y cordeos pesados para el San Jacinto. Y además cosechamos semilla, que no es el tema de hoy. Somos bastante consecuentes, hace años que hacemos lo mismo, vendemos los vacunos a vaquería, los colosos a Jacinto y la arena centralanera. Cuando andamos bien, no nos gusta cambiar. Somos pocos, un empleado full time en 750 hectáreas, un ayudante compartido con el vecino y maquinaria totalmente compratada. Somos convencidos de la tercerización con especialización. O sea que no hay un fierro en el establecimiento. La maquinaria de los semilleros se hace en sociedad con el agricultor, que ese agricultor hace los semilleros con nosotros porque le damos un porcentaje para ganar. Y ahí va a enganchar con lo que yo entiendo que también se debe hacer con el ovino. Darle al ovino ocultor o al asalariado ovino ocultor posibilidad de habilitarse en el negocio. Los corderos, nada nuevo, rapidito, los compramos en enero de febrero, intentamos fidelizar proveedores. Tenemos la mitad de los que teníamos antes y esta mitad con la mitad de los corderos. O sea, conseguir los corderos es cada vez más difícil, no digo nada nuevo. Llegan al establecimiento, en marzo-abril se depositan, se lotean, se losifican a campo natural esperando que los semilleros o los puentes barres estén en estado de recibirlos. En mayo-agosto hacemos la invernada, tienen semilleros entre 10 a 12 corderos por hectárea y se hacen puente verde entre 7 a 10 corderos por hectárea. En el 300 se hacen las dos puntas, puente verde y semillero. Obviamente un trago blanco de segundo año tiene mucho más polenta forrajera y mucho más calidad forrajera que un puente verde de reirás para este tipo de invernada. Por eso más dotación. Bueno, todos los meses, como se dijo por ahí, se losifica con drogas de última generación sin machetear en eso. 15 de agosto se esquila con peine alto para no correr riesgos de esquila, porque entre los errores que hemos cometido se esquila muy temprano con cordeos que no están gordos y que vaya a mordantar el cordero. O sea que en 20 años hemos cometido muchos errores. Agosto, inspección del sul. Septiembre, octubre, empiezan a remacharse en semilleros viejos y los que ya hasta pronto se van. Los promedios de ganancias nuestras no son extraordinarios, son esos, 180, 200, en invieros normales y en años lluviosos el ovino se cae, como todos sabemos, menos ganancia. Mortandad 5%, parece alta, pero eso incluye el robo por goteo. O sea, hay un robo por goteo que lo tenemos bastante detectado y que lo ponemos en el costo mortandad, lamentablemente. No ubicar pasturios en la ruta, hemos aprendido eso, parece insólito, pero tenemos que tener en cuenta hasta el día del embarque no dejar los corderos solos porque nos ha pasado cosas muy graves con dejar corderos pronto sobre la ruta. Eso es más que goteo, ha sido un chorro. Claves del negocio. Pensando a alguien que va a ingresar al negocio, con los errores que hemos cometido, transmitir un poco qué cosas nos han resultado, que salieron bien y después vamos a ver las que nos salieron mal. No comprar corderos cascarrientos, más de 20 kilos por lo menos, no machetear en eso, comprar corderos buenos. Planificar momentos de entrada y que esos corderos, bueno, comprar pero medio cerca de la entrada, no a copiar para que pasen mal amontonado y llegar al ingreso de los semilleros o los cuentes barrios pese menos de cuando llegaron. Esto, importante, inscribir los lotes. Hay gente que se queja que los tire pronto y no se los cargan. El que no inscribe, lo planifica, lo anota, a ese se lo cargan. Contar con recursos necesarios y motivados. Para mí, los recursos motivados son muy importantes. En el ovino ni que tal vez, pero pega, esto es muy holístico, pega en todo el sistema. Porque si el hombre está contento con esto, va a atender también mejor los 350 novillos, las 150 vacas y las vaquillonan. Aseguramiento técnico, personalmente desde la compra, la sanidad, la sanidad, todo un tema. A veces nos hemos comido sarnal mascarada, piojo mascarado con ibervectinas de última generación. Y eso es un dolor de cabeza muy grave. Hemos estado interdictos por problemas de serna en estos días. El año más terrible fue ese. Los ovinos y los recursos humanos. Para mí todo un tema. Se habla por ahí que no hay gente, que la gente odia trabajar con la oveja. Vuelvo a decir, todo está en cómo uno motive a la gente. Si la gente está enganchada con el negocio y por cada cordero bordo recibe un premio, o por cada cordero señalado recibe un premio, pasan de ser correros cascarrientos a qué lindos corderos. Estamos hablando de gente que le importa mejorar. El margen mío es menor que el de bufa, pero bueno, es el mío. 360 dólares por hectárea en 20 años de margen. Equivar a 1.000 kilos de soja para ver un poco relativizarlo. A veces morimos por 1.000 kilos de soja. Y no nos parece interesante el 60 de margen de cordero. Hemos tenido años de 650 dólares de margen. Años de 90, siempre positivos. Da para repartir. Da para hacer un arreglo con el empleado. Y cifra o no cifra. El ovino lo que pasa es que no cifra. En unos 350 hectáreas, 36.000 dólares que se cosechan en 100 hectáreas, a nosotros nos parece que cifra y cifra mucho. De hecho, con eso pagamos la mano de obra y el BPS de todo el personal que se ocupa del manejo de todos los 300, no solo los ovinos. Entonces, a veces, no cifra. Pero el mismo que te dice que no cifra, se le ponen unos novillos de meteorismo y tiene una depresión semanal. Y son, lamentablemente, hoy son 1.700 dólares. Entonces, no cifra o no queremos hacerlo. Creo que debemos dignificar culturalmente y económicamente el negocio ovino. Que no sea el peón menos formado, el peón peor pago, el que se ocupa de las ovejas. Así como hacemos agricultura, así como yo hago con los semilleros, que al maquinista le doy un 10% de lo que sacamos, y si ando muy bien, él anda muy bien, el ovino es algo parecido. No hay misterio. Se acabó el tiempo del bobo. Ahora la gente quiere superarse, la gente quiere vivir mejor. Y si queremos vivir de lejos, si no vivir en el campo, como hacen sí los nos holandeses, que trabaja el don y la doña, por lo menos tengamos gente motivada. Porque manejar de tutoria a distancia y con gente desconforme, estamos en el orden. Los ovinos son recursos humanos. Producir carne ovina de calidad y fermentación implica. Para que te lo no es que es gustado, nada nuevo. Y pongo nutrición. Nutrición. Creo que acá hay muchísimos animales de peri en Uruguay y muy pocas pasturas de peri. Tiene que haber un mejor manejo del pasto. Acá refertilizar es una lucha. Y muchas veces comprar un gran campeón de perado, que está fantástico, es mucho más fácil. Marejemos y seguimos de vuelta. O sea, todo es importante, pero hay que priorizar. Si no vamos a meter la posición de carnovina, tenemos que dar de comer. La lana era otra historia. Seguimiento cercano al proceso, ya lo dije. Gerenciamiento presencial, cerca de la jugada y recursos humanos motivados. No admite tutoría a distancia, porque después quemamos la astrología. Hicimos, por Dios, no fue muy mal. Porque dimos drogas que no eran, tuvimos resistencia, se nos murieron 15 en un día, esquilamos flacos, pesaron en vez de 42 kilos que habíamos puesto en el Excel, pesaron 37, porque el puente barrio no era un puente barrio, era un puente marrón, desastroso. Entonces, un poco ajustar los paquetes antes de meterse a ellos. Un poco de fotos, hay muchas fotos para hacerlo más detenido. Un semillero de trado blanco, 12 colores por hectárea, algunos esquilados y otros no, es una bobada, pero nos ha servido para que el esquilado no dispare tanto, ir esquilando a tandas y mezclarlos. Con el lana no dispara, el esquilado sí, pero el instinto gregario hace que se queden quietos. Detalle campero que menos ni un capataz vio. Ese semillero, puesto después. Entonces, no por producir 12 corderos por hectárea y terminarlo con 42 kilos, estamos hipotecando los procesos de semilla. No, estamos sumando los procesos de semilla. Porque ahí el cordero aparece como herramienta de manejo del semillero. Y por qué si el que cosechó este semillero se llevó el 10% de un cosechón que tuvimos la suerte de sacar este año, el de los corderos tiene que verla pasar. Ese también me ha enganchado. Puentes verdes. 30 kilos, muchas semillas, sí, muchas semillas. Para que sea un puente verde realmente o lenta. Si le vamos a sacar carne, además de proteger el suelo, tiene que tener volumen. A los 45 días, ese avión generó esto. Costó 70 dólares por hectárea. Esto es un puente verde productivo y protector. Produce carne y protege el suelo. En definitiva, es lo más importante del pueblo que tenga cobertura. Uno ve mucho de esto. Hice puente verde y esto no es un puente verde. Esto es un desastre. Entonces, quisiera ver de las gráficas, de los porcentajes de área puente verde de Uruguay, cuántos son verdes y cuántos son marrones. ¿Claro es para que un puente sea verde y no marrón? Nada nuevo, todos lo sabemos. Es volver a las bases y reafirmar conceptos. Sembrar lo más temprano posible. Cuando la hoja está cayendo recién. No cuando me acordé. Usar semillas de buena calidad. No usar el descarte de cola de zorro de un amigo que me vendió. Semilla. Y a buena densidad. Diseñar el sistema pastoreo previendo que el puente verde va a haber días que van a llevar 200 milímetros en una semana. Es Uruguay. El clima es totalmente ráctico y cada vez peor. Bueno, ¿dónde vamos a poner los jordeos? ¿Vamos a pisotear el puente verde? ¿Lo vamos a destrozar o lo vamos a tener un lugar de apoyo? Tenemos que tener un lugar de apoyo. Flexible. Rotación. Según remanente. No arrasar. No caer en un teoricismo de parcela a día, sino de observar y tener la cintura para, si nos equivocamos, echar para atrás y cambiar la jugada o acelerar el pastoreo. Producto final. Este lugar, que es el lugar del embarque, acá hay un lote grande de corderos, queda con vigilancia. Queda con vigilancia porque si no, para gente y los levanta. Ruta 14, a 10 kilómetros varelos. Entonces, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que estas cosas pasan. Errores cometidos. Muchos. Hemos comprado cordados baratos, vamos a la feria, nos llaman los cocinatarios, amigos, macanudos. Nos dicen, mirá que a 15 horas salen, bueno, perros que nunca se recuperan, que se mueren como moscas, que no tienen ninguna capacidad de inmunidad, nada. Compra de cordadas con piejo y sarnas, lo dije, sin darnos cuenta, viene el enmascarado. Es todo un tema, lo he hablado con los técnicos del ZUL. Creo que es un tema que hay que seguirlo trabajando. Comprar demasiado temprano. A veces las majadas nos ofrece, en un momento no tenemos la comida, bueno, ahí, capaz que después las conseguimos o no. Uno igual las compra, pero tienen que ponerla. Eso hay que tener mucha cintura. Esquilar temprano, demasiado temprano, con los estudios flacos, eso es muy peligroso. El cordero gordo, todos sabemos que se defiende mucho más de un temporal. Manejar situaciones excesivas, muchas veces, entre blancos espectaculares, de 3.000 kilómetros secas, decían, no, ¿qué 12 corderos? Vamos a meter 20. Sacaba bastante menos semilla y corderos de 37 kilos. A 12 kilos sacaba bastante más semilla y corderos de 42 kilos. Y el semillero daba un tercer cosecha, etc. O sea, no jugar a corto plazo, intentar hacer un manejo racional de la pastura y del engorde. Drogas, varias veces, invernadas, abigiato, ya está. Caso 2. Nada que ver con el otro. Un estriciento que atendemos hace 20 años en Velázquez, entre Velázquez y Castillos, en el Paso Logado, ruta 13. 1.500 hectáreas, el doble del otro. Bien tradicional. Cuando llegué, tenía 1.000 lanares y unos 1.000 lacunos. Ya podreros que estaban asignados para tal categoría. Las vacas iban para ahí, los toros para allá. Era algo como que se tuviera escrito. Eso cambió todo en 20 años. Hoy estamos con el 50% mejorado y tenemos, sí, 733 hectáreas de campo natural. Duro. 2.11 y 2.12. Algunas partes, prioridad forestal. Ahí está la majada de cría. A una oveja por hectárea. No es la verdad. Es nuestra realidad. Nosotros entendemos que la oveja a una baja dotación pasa esto que me dijo un capataz viejo. Las vacas, entre muchas ovejas, pasan hambre, pero unas pocas ovejas entre las vacas pasan especial. Nosotros consideramos que unas pocas ovejas entre las vacas pasan especial. Y entonces tenemos unas pocas ovejas, pero bien atendidas, gordas, en el easy care, que lo digo en inglés, no sé nada de inglés, pero como es internacional, meto una palabra en inglés, que nos permite que con la misma gente que teníamos, sin ninguna oveja, tenemos una oveja por hectárea. Y lo más interesante, que esa oveja por hectárea, bien atendida, tiene tanto potencial la especie, cosa que quedó clara hoy en la mañana, que bien atendida nos genera un ingreso suficiente para pagar la mano de obra del BPS de todo el personal de establecimiento. Todo. Igual lo tendríamos aunque no tuviéramos ninguna oveja. Entonces, cifra o no cifra. Este 300 tiene un ingreso neto muy bueno, hace 20 años, repetible. El dueño es economista. No le interesa la raza, la pasión o el fenotipo. Le interesa que las cuentas cierren. Y la oveja, él la defiende igual que yo. Orientación productiva. Es un siglo completo abierto, para que vean enmarcado en qué tipo de 600 está esa oveja. Se entornan 500 vacas, se invarnan 600 bichos por año para vaquería del este también. O sea, que hace otras cosas, no está dedicado a la oveja. Pero tiene 1.538 ovinos, en este momento, estos de hoy. Está con una carga de 1.27. Ya tiene 700 cordeos comprados adentro, porque ya invernó todos los propios. Se invernan primero lo propio y se invernan después lo comprado. Dos invernados de un año. O sea, al mangaso con el ovino, pero a baja carga. Producción promedio de carne, 150, 180 kilos. En la seca tremenda, el año pasado, que el este todos saben lo que fue, caímos a 150, veníamos a 180. El ingreso fue bueno, y la única proyección que hacemos antes con el dueño, del año que pensamos engordar, que cumplió, fue la de los ovinos. O sea, que la resiliencia a la adversidad climática de la seca en el ovino quedó confirmada. En el vacuno, saqué la mitad de los ovillos que pensaba. Lo demás está ahora, todavía dentro del campo. Recursos humanos, un administrador, dos empleados para el campo. Acá no hay un circo de gente. Un tractorista y alambrador permanente en la vuelta, andando a comer los ovillos. Un casero y maquinaria para la suplementación. Y bueno, hacemos riego, pero es otro tema, ha pasado, se va a la ganar. Los ovinos van acá, en este nicho. Para mí ahí está la gestión de la diversidad. En Uruguay, dentro del mismo establecimiento, hay tres ambientes agroecológicos diferentes. Cuatro, cinco. Eso no pasa en otros países. En otros países que hemos mirado como el Ameca, que tiene mil cosas buenas, New Zealand, estoy hablando, tiene otras cosas que lo favorecen. Entonces, la comparación permanente con Nueva Zelandia tiene mucho para aportar, pero mucho para equivocarse. En este caso, me parece que lo que se hace, que intenta hacer, es asignar los recursos de acuerdo a lo que tenemos y optimizarlos. Y en este caso, esta majada de 700 ovejas, en 733 hectáreas, con una base córrea que se le cruzó con Texel, no por un fanatismo, sino por una herramienta empresarial más, la cruza, se tomó una tecnología más, lo que hoy se hace es hacer esas dos invernadas de esta manera que vamos a decir acá. Se encarrean las corderas también, que no más del 70% de la compañía, el resto queda fallada, pero ahí sí se encarnean los dos dientes, pero las aprovechamos. Sacamos todos los corderos de encima antes del otoño, o sea que encarneamos 5 corderos en el establecimiento y ahí empezamos a comprar la segunda tanda de los comprados. Dos invernadas por año, en febrero se venden los propios, este año, febrero del 2016, 44 kilos en planta. Los propios, todos, no uno, 550, son 6 meses. Y el segundo lote, el de los comprados anteriormente, comprados, otras razas, todas sirven, todas llegan, pero vienen con una requerida muy inferior a los nuestros, 40 kilos con los 6 meses. Lo que es la especie, ¿no? 44 kilos con 6 meses, 40 kilos con los 6 meses. O sea, la genética, pero apuntalada por la nutrición. Porque me dejó impactado el dato de Fabio, de que el 40% de los corderos cruces del Uruguay tienen el mismo peso de carcasa que las razas laneras. O sea que no le estamos a donde comer a las cruces. Pongámonos de acuerdo, o cruzamos o vamos a comer. Indicados productivos. Ninguna locura, 98% de señalada. No mucho más de eso, promedio. Se encarnean las borregas, sí, pero el 60% de la preñada, el resto no, y siguen para los dos dientes. Peso promedio de faena, entre comprados y propios, 42. Peso lana, 4,5. Y mortandá, 8,2. Y la vigiato por goteo de vuelta, y acá es más grande. Este año, sobre el ejercicio, hace 15 días, tuve 48 faltantes de ovina. Ni idea dónde están. El año que me han robado más. Que nos han robado más. Gran preocupación de Capatás, porque se siente que uno cree que puede ser él con algún amigo, y empiezan a ver la gente tremendamente honrada, que se empieza a poner nerviosa, y genera todo un ambiente que no está bueno, pero es una realidad. Indicadores económicos. No puse números finos, puse números grandes, que entendíamos todos. Cuando hacían solamente los corderos propios, invernábamos 475 corderos. Cuando metimos la soja adentro, con un medianero, hicimos los puentes bares, duplicamos 1.193 corderos entre propios y comprados. Este año, 800, el año anterior. ¿Por qué? Porque retuvimos más hembras, porque increíblemente crecimos. Encarnelábamos 550 ovejas, empezamos a encarnelar 750 ovejas. O sea, porque yo decía, estamos en contra de la tendencia país. Y el margen bruto, los últimos 3 años, número grosero, no lo hice por hectárea, hice el almacenero, quedan 50.000 dólares libres por este circo vino en el establecimiento. Con eso se paga la mano de obra y el BPS de todo el establecimiento. Sin agregar ningún costo extra. Y la gente está motivada porque la gente, en este caso, está enganchada con el resultado. Hubo un capataz que tiene su majadita, involucrada con la del establecimiento, o que tiene un premio por cordero de gobierno embarcado, o que tiene un premio por cordero señalado. Entonces, el día de alerta amarilla, la gente está en el campo sola. No hay que preguntar qué pasó. Hay que pedirles que vuelvan. Costos fijos de lo vino, en este caso, son irrelevantes. Por eso hablo de costos directos y hablo de margen y los socios margen netos. No es neto, es bruto. Pero los costos fijos son irrelevantes. Este es el menú de la majada en este establecimiento. Fue los 2.11, 2.12. El personal, como no llegaba a la máquina a limpiar, esta foto tiene 15 días, no llegaba a la máquina a limpiar, porque hay una demanda con las esquinas de preparto, me dijeron, arreglamos con usted y limpiamos nosotros. 65 años de promedio se cajeron a limpiar ellos. Este es el tipo de hoja que tenemos, base cordial, cordero al pie, el córtex, el córtex, lo vi en Nueva Zelanda, le ponen ese nombre al córtexel, la cruza como herramienta tecnológica, no como pasión. En realidad, el campo nuestro, con una misma mitad, el campo del vecino, un excelente vecino, criador de muy buen angus, pero no tiene ovino. Y tiene el campo cada vez más sucio. Nada nuevo, pero es un dato de la realidad. Los corderos que pesaron 44 kilos, el día de la esquila, en diciembre, que los esquilamos antes para que rindan un poquito más, y hicimos alguna cantita que nos quedaba algún peso igual, pagaba la esquila bien, eran estos. Esto fue en diciembre del 2015, los que se fueron en febrero. Este fue el día que se fueron. 44 kilos, en planta, todos se fueron, dejé algunas hembras, porque retuve hembras este año. Las cinco razones clásicas para no tener ovinos, que muchas las compartimos. Esto no es un encare talibán hacia el ovino, es buscarle la inserción en el sistema de producción de forma tal que actúe como un aliado y con sinergia para los demás rubros. Da mucho trabajo y no hay gente, se dice por ahí. Un poco es cierto, es cierto que se pasa trabajo, más que el trabajo que da por hacer las cosas mal, pero todo da trabajo. Me las roban todas y te saca el pueblo. ¿Qué vas a decir? ¿Te dicen eso? Da plata, pero no cifra. Bueno, para mí cifra. No dice que más cifra, es un rubro complementario en estos casos que no quiere decir que complementario sea peyorativo, complementario es que suma en su espacio. No consigo reposición y volumen de calidad, otra de las razones. ¿Qué está pasando? ¿Me está pasando a mí? Realmente es preocupante. Estoy rodeado de flotación y hay muchos predadores, es verdad. Se ha trabajado mucho, venían las brujas, cansadas de hacer un trabajo fantástico sobre eso. Ni que hablar que la gente que tenemos ha ido a cursos de entrenamiento de perros, ha hecho toda la capacitación necesaria y pasan muy bien en esos cursos, les hace bien salir también. Cinco razones para mí para seguir teniendo vinos. Un ovino por hectárea, el Easy Care, no suma personales. Uno por hectárea no suma. Ojo que dijo vino, no dijo oveja de cría por hectárea, un ovino por hectárea. Si se habilitan recursos humanos, si se fidelizan y se le da estabilidad y radicación. No es lo mismo un estacionamiento agrícola que a las cinco de la tarde dispara todo el mundo para el pueblo y no queda nadie que eso quede tapera, que cuando hay un ovino, eso implica radicación de la gente, eso implica motivación de la gente, que es muchas veces la vaca de ellos. El ovino, porque uno si ahí les da ganar ahí, se potencia todo porque es un rubro que tiene mucho artesanal, un rubro que tiene mucha tecnología de procesos, no de insumos, y que todo eso pasa por gente. Y esa gente puede estar o motivada o puede estar considerando que la oveja es un bicho indeseable. Y ahí los resultados son muy distintos. En las dos empresas presentadas, ya lo dije, el margen bruto paga todo el personal y el BPS. Los ovinos, como razones para decir que no permiten diversificar sin sumar riesgos ni costos relevantes. Es una inversión fácil de acceder, baja, que no tiene demasiados riesgos a esa escala, que es nuestra manera de verlo. Puede haber otros, hay otros, hay que hablar, este es nuestro sistema. y después, en estos momentos, debajo de una situación económica complicada para el sector, en casi todos los rubros, agregarle un rubro que complemente y diversifique. Y además, de buena rentabilidad demostrada, un poco más, un poco menos, si se hacen las cosas bien, me parece que debería estar en el menú de nuestros empresarios, si quieren trabajar y tienen ganas de realmente mejorar sus ingresos, pensarlo, estudiarlo, ingresarlo, de a poco, de repente, no uno por hectárea, ingresar medio por hectárea, pero ingresarlo con otra mentalidad, no con la mentalidad de amontonarlo y mandarlo para el fondo, con la mentalidad de hacerlo producir, que tiene una nobleza brutal a la especie para cuando come bien, generar muchísima satisfacción. El punto más crítico del negocio, sin duda, que es la reposición, para los que, esto en el caso 1, para el sistema invernador, cada vez más complicado, este año, después de 20 años, por primera vez, no pude completar lo que quería comprar, no conseguí más corderos, se acabaron los corderos, en mi zona, por lo menos. ¿Sale? Sí, me quedan tres, no. La base del negocio para quienes criamos es la señalada, por supuesto, ahí, lo de George Estes estuvo espectacular y toda la información que ya hay generada, además es un rubro que tenemos información abundante, que tenemos que aterrizarla en cada situación de acuerdo al traje, hacer trajes a medida, pero no es un rubro que hay que inventar cosas y validar cosas, los costos de aprendizaje son carísimos, en este caso ya están. Conclusiones. El ovino es, por mucha gente, no por todo el mundo, más considerado un problema que un negocio. Nosotros entendemos que si resolvemos ese problema estaremos frente a un interesante negocio. Y acá, existe en el país un paquete tecnológico validado y de alto impacto, validado y alto impacto, en el que todos hemos sido partícipes o con los impuestos o con el apoyo o con las jornadas. está en nosotros no dejarlos escapar de realmente ponernos a pensar en cada una de las empresas hacia adentro, a ver si no puede el rubro entrar como aliado en algún aspecto y echar mano a toda esa información disponible que hay. Nunca te olvides de agradecer, me dijo mi viejo. Entonces, esta gente, Rafael Saavedra, años con nosotros, está allá al fondo, de lentes de remera negra, Walter Luzardo, 10 años con nosotros, la gente de Velázquez, 20 y 15 años con nosotros y bueno, toda esta gente por lo menos tiene 10 años con nosotros y toda esta gente es la que te dice ¿y este año no vas al Cordero? Entonces, creo que ahí hay un camino para recorrer de que habla poco, en nuestros sectores se habla poco, en otros se habla muchísimo y hay gerencia, recursos humanos y creo que si queremos trabajar a distancia, por tutoría a distancia, tenemos que trabajar con gente comprometida o una cosa o la otra. Si no nos asociamos con nosotros grandes y nos metemos en campaña con la patrona y laburamos nosotros.